Hola, soy Eduardo Marín, estamos en el Hotel Villa Tequila y el día de hoy quiero compartir con ustedes algunos de los platillos de nuestra nueva carta. Esta nueva carta está enfocada a la cocina tradicional de Jalisco, pero desde su ámbito familiar. Es decir, que muchas de estas recetas no solamente las van a encontrar en un restaurante, sino en los recetarios de las familias de Jalisco. Y bueno, este es uno de nuestros platillos nuevos. Estas son unas tostadas de hongos y setas. Y la razón por la que estamos utilizando hongos y setas en lugar de la clásica proteína animal es que también queremos dar opciones a nuestros clientes. Y pues precisamente el tener el sabor ácido de un ceviche nos va a ayudar a que la gente tenga muchísimo mejor contacto con alguna bebida como vino blanco o como un tequila. Nuestro siguiente platillo es la lengua de res en salsa verde. La lengua de res en salsa verde también es un platillo que hemos investigado, que se encuentra en muchos lugares del territorio jalisciense. Y lo que estamos haciendo es hacer una investigación de las mejores recetas para poderlas presentar aquí en Villa Tequila. Nuestro siguiente plato es la tradicional torta ahogada. Pero esta torta ahogada tiene la particularidad de que solamente utilizamos chamorro en su preparación. Y la presentamos de la manera tradicional. Pues no me queda más que invitarlos a que disfruten los nuevos platillos de la carta aquí en el Hotel Villa Tequila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!